¡Florence ha llegado! Experimentar la fuerza de un huracán es algo que no se puede describir con palabras. Sin embargo, entender sus efectos y buscar maneras para edificar tellos, muros y objetos más resistentes a sus vientos devastadores es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el túnel del viento Glenelg Martin, en la Universidad de Maryland, desde que los huracanes se hicieron mucho más fuertes y frecuentes en los últimos años, testar objetos para que sean siempre más resistentes es una prioridad. Se mide la velocidad del viento hasta que se lo llevan con varios métodos de sujeción y resulta que, en comparación con las prácticas anteriores, algunos cambios relativamente simples pueden aumentar mucho la resistencia. Por ejemplo, fijando los techos con tornillos hasta el suelo. Para entender mejor, Boa Noticias decidió experimentar los vientos de un huracán de primera mano, empezando con un ciclón de categoría más pequeña. Esto es un huracán de categoría 1, la fuerza de 60 kilómetros por hora. Y después, con un huracán más fuerte. Es a 140 kilómetros por hora y es un categoría 2. Hasta llegar al máximo de la fuerza que puede alcanzar el túnel. Estamos alcanzando la categoría 3. Estamos a 200 kilómetros por hora y no se puede aguantar. Resistir a un huracán categoría 3 fue un desafío, tanto que es casi imposible imaginar cómo podría ser la resistencia a la fuerza de un huracán categoría 5, como el huracán Dorian de este septiembre, donde los vientos alcanzaron casi 300 kilómetros por hora. La única posibilidad, como afirma Michelle Benzi, experta en capacidad de recuperación de huracanes, es... Ciertamente debemos respetar los huracanes y debemos respetarlos, ya que estamos planeando eventos en el futuro, ya que estamos tomando decisiones sobre dónde construimos nuestras estructuras e infraestructuras. Además, cuando se pronostica un huracán, debemos tomar muy en serio las advertencias del Servicio Meteorológico. En particular, considerando cómo los huracanes no son solo vientos, también lluvia, inundaciones y marejadas ciclónicas. Un peligro que no se puede desestimar. Jacopo Luzzi, Voz de América, College Park, Maryland.